Ymir Putin establece que la utilizó en su hija y que es altamente efectiva y que va a utilizar el mercado brasileño para hacer de fábrica, de manufactura, lo que estaría garantizando, porque esto es lo que hay que verlo como competencia, Alemania y Estados Unidos que pretendían tenerla primero, lo que tienen es miedo, celo de competencia y por eso este hombre descalificado, ¿y por qué yo digo descalificado? Por un análisis muy sencillo, el Pedro este que es un negociante, porque luce como que están defendiendo a estos mercados en la industria de la biotecnología y de la producción de vacunas. Ustedes saben que ahí está el mercado estadounidense con varias marcas, la que tiene incluso la Universidad de Oxford, los estadounidenses, ahora se me olvidan las marcas. Lo cierto es que la vacuna rusa desarrollada en el Centro de Investigación Epidemiológica y Microbiología, Nicolai Gamaleya, con el ministro ruso de Defensa, dice que está en fase 1 ya de terminación, en fase de terminación. Y la Organización Mundial de la Salud dice que está en fase 1. ¿Por qué no creo en el Pedro esto? Y creo que es un asunto de competencia, de mercado y que están viendo que va a ocupar el mercado y que se le adelantó y que sus científicos estuvieron primero. Pero porque este mismo que dirige la Organización Mundial de la Salud, que nos advirtió a nosotros el grave peligro de los pacientes asintomáticos que andaban sin síntomas por ahí, circulando y con la posibilidad de contagiar a todo el mundo, cosa que es muy lógica. Ustedes saben que hace un mes él dijo, lo que él dijo se desdijo inmediatamente en una publicación diciendo que los asintomáticos no representan un peligro. O para que se contagiara más gente en el mundo. No estamos diciendo que una gente que está asintomática, que no tiene los signos de la enfermedad, los síntomas, no lo manifiesta, no estaría haciendo eso un peligro para los familiares. Porque va a ser una vida normal, es que está asintomático por ahí, va a ser una vida normal y cree que está bien y va a besar, abrazar, a compartir comida. O sea, si tengo un vaso, tómate un poquito de té, mi querido hermanito, un abrazo, un beso a la niña en la boca, a la esposa, a los hijos y va a contagiar a todo el mundo. Entonces yo por eso no creo. Ya la Organización Mundial de la Salud, igual que la Organización de Estados Americanos, se han convertido en órganos títeres de los Estados Unidos a subir servicios de intereses mezquinos, de intereses económicos, políticos, militares, da asco lo que pasa en el mundo. Y ya por eso es que estamos más confundidos, porque ayer salió una información, al otro día a otro y uno sabe a quién creerle. Cuidado que no se puede tomar aquello, que después que sí, que la pirina, cuidado, no, que después que sí, que el uvinasor sí, que la pirina no. No, que cuidado, que no usen acitromicina, porque después que sí, que se utiliza la, que la ivermectina se está utilizando, no la utilicen, pero es resultado positivo. Y no estoy llamando a nadie que la use. Eso lo hizo pues el doctor en la clínica Burmigal, el estudio que nosotros presentamos y que ahora ha seguido tratando de su paciente y los cientos y miles de testimonios. Pero eso es porque es fácil y que necesita un protocolo y es verdad y para todo el mundo sabe lo que eso significa para que vayan a los centros privados, acabarlo y que se mueva la industria farmacéutica. Ese es un comentario al margen del que quiero hacer, que es el principal. Bien, entonces hoy nos destapamos con que el presidente Danilo Medina dice no voy a ir a la juramentación de Danilo, de Luis Abinader, porque Danilo no va a ir. Es la pregunta. Cuando se estila, yo le daba a usted una pequeña idea de por dónde iba el comentario cuando expresaba que teníamos pues 42 años, que no pasaba eso. Y sucede cuando sale de manera abrupta del poder Antonio Guzmán, que de manera pues presencial, física, no podía estar en la juramentación, pero sí estuvo a la guerra, en el traspaso de manos, cuando dijo que hablaron, cuando él tomó posesión, o sea, 42 años que no sucedía algo como esto. Pero esto todo el mundo sabe por qué es. Con el permiso de ustedes. ¿Qué explicación da el señor Medina a partir de del sábado, este fin de semana, el domingo, expresidente? Y que va a pasar como un abuelito, un expresidente que solamente va a ser y a servir como consultor. Bueno, porque primero ya está impedido de por vida, por razones de su edad, a volver a ser presidente, igual que Hipólito Mejía, que con 80 años no entendemos que pueda volver a querer intentar ser presidente, aunque Balaguer, aún usando pamper, pues aspiró a la presidencia de la República y desde su silla ya en el lecho de su muerte en la cama todavía gravitaba en la política y fue él que deja en el poder al comezolismo que durante 20 años debató este país. Él dice que lo hace por seguridad para conservar los protocolos del distanciamiento y cuidarse del COVID-19. Pero sucede que ese es un cuento que no se lo cree nadie. Y yo creo que más bien ahí hay rencor y que Danilo no quiere ir por tres razones. Primero, recordemos que cuando él dijo que ganó con el 62 fue 65, no recuerdo bien. Por cierto, Luis Abinader no le reconoció el triunfo y no lo felicitó. Por vía telefónica, pues hablaron y no reconoció ese triunfo. No se pudiera hacer que hubiera un primer rencorcito por ahí. Lo segundo pudiera ser que como estará Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y este hombre ejerció duras críticas. La famosa carta aquella cuando le dijo no, en estos países latinoamericanos se están estilando nuevos tiempos y los aires dictatoriales de la gente que se quería perpetuar en el poder no debe seguir queriéndole decir usted no va y ya todo el mundo sabe. Vi a quién llegó eso y ese tipo de presión y eso fue uno de los elementos de presión para que a este hombre se le cerrara el paso, no pudiera modificar la constitución y su sueño adorado de igualar a Leonel con tres periodos y a lo mejor quedarse ahí eternamente hasta la muerte en el poder, esa es la impresión que da cuando él sale y no puede decir que por COVID porque él ha pasado por tres procesos electorales, por tres derrotas consecutivas y él ha andado el país completo, incluyendo la campaña presidencial y motivando a sus senadores y diputados y en muchos lugares de eso él no usaba ni siquiera más carichos y besando, abrazando, montando gente y recubriendo el país entero. No puede decir que por cuestión de conservación, de distanciamiento, de la salud, del COVID-19, todo el mundo sabe que puede tener ese ingrediente. Además, no querer estar ahí porque va a tener que escuchar cosas críticas fuertes y la presencia de este Mike Pompeo, que es lo que nosotros finalmente entendemos en el ceremonial de traspaso de mando, que como se estila en el 16 de agosto de cada cuatro años cuando hay cambio de mando, si gana un presidente diferente del partido, pues entregue la banda presidencial, escuche el discurso y esté presente ahí en eso. No va a hacerlo y también tiene que ver con algo de rencor, con el partido que lo derrota y porque no quiere escuchar las críticas de un pueblo que se vio interpretado en un Luis Abinader y en un PRM que lo saca. Y es probable que ahí, en plena solemnidad, le den su caserolazo y a mí me cuentan que él no dormía, que él decía que en la casa de él, a su esposa y sus hijas, el servicio, había que tener mucho cuidado porque el que dejaba caer algo de metal estaba cancelado sin la familia y que él se levantaba de mal humor inmediatamente porque le recordaba a los caserolazos con los que los recibían todos los días. Entonces, a ese punto llega ya esto es más en sentido jocoso lo que estoy diciendo. Los demás, los que pudiera así darle el caserolazo ya darían para eso. Él escuchar las críticas de su gobierno y tiene que ver también la manera con la que él se despide. Él se despide derrotado, sepultado, se va por la puerta chiquita, al zapacón de la historia, haciendo una serie de inauguraciones y cosas indebidas. Por ejemplo, diciendo que va a cumplir. ¿Y por qué usted cumple la ley migratoria ahora producto de que... a unos 750 haitianos, la calidad de ciudadano dominicano? Y ahí le tengo el listado y lo publica. ¿Y por qué ahora, me pregunto yo? ¿Por qué ahora inaugurar todos estos proyectos habitacionales? ¿Por qué ahora precipitarse con la terminación? Y eso es parte del ego también de los presidentes para decir esto lo hice yo. Ustedes ven como él dice, aquí el campo cambió con la visita sorpresa, con los saltos que él daba, con las comisiones que iban. Siendo algo totalmente falaz, mentiroso, porque el campo sigue siendo el segmento, el sector menos protegido de este país. Entonces, incluso todavía los técnicos agropecuarios y demás están esperando mucho que les readapten, que le adapten su salario y que se lo adecenten y las categorías y todo esto. Y en medio de esto ha quebrado parte del sector arrocero. Los productores de pollo dicen que quebraron totalmente en medio de la pandemia casi todos los productores. Usted va a cualquier mercado, a cualquier sitio, y ustedes ven que los productos nuestros dan pena porque se perdieron. No hubo un apoyo real en lo que él daba brinco a los campos, y saltito a los campos, y visita sorpresa a los campos. Los productores perdían, lo perdían todo. Además de que deja el país con un nivel de endeudamiento extraordinario. Dice su última asesora que la deuda externa está sobre los 48 mil millones de dólares. El informe es más, es más, porque los préstamos que se tomaron, yo nada más recuerdo dos, el que dijo Héctor Valdés Albizu, que sigue siendo, y que él me desmienta, algún técnico de eso me desmienta, los 1.500 millones de dólares que tomamos en medio de la pandemia. Después los 500 más y se tomaron varios de 100, 150 millones de dólares. Y creo que parte de no ir es para marcharse dando de qué hablar, diciendo que él es el atípico y que él es una nueva categoría. Además habrán ahí momentos que él no va a soportar y que no va a permitir eso, de las críticas y ver a recibir los aplausos, porque la gente diminuta, los enanos, los pequeños, desde el punto de vista mental, no permiten la victoria, el desarrollo, el triunfo de los otros. Porque el insignificante termina siendo así. Muchas veces una gente llega al poder por azares del destino. Y como llegó el PLD, si Balaguer no le levanta la mano a Leonel y hacen el famoso frente patriótico, jamás habría llegado el PLD al poder. Con su círculo de estudio, como lo concebía el profesor Vox, en una sociedad esta populista, en el de varilla, bloy cemento, de compra y venta de conciencia, que ahí Balaguer entendió muy bien esa idiosincrasia. Recuerden ustedes que él era el alumno más aventajado del demonio hecho persona en la historia de República Dominicana del dictador Trujillo. Y que además de que compartió los 30 años disfrutando de las mieles del poder, hizo a su hechura como un pequeño dictador tomando sus 12 años y hizo sus 22 años en el poder también. Eso es algo que hay que entenderlo. Y él no imita ni quiere emular a Juan Bosch. Ese no es su ídolo. Hasta en la característica y su forma de hablar, de dirigirse, hasta de caminar, imita a Joaquín Balaguer. Ese es su verdadero maestro. Y lo reconocieron. Todos como el padre de la democracia, el Congreso. Imagínese usted, uno de los últimos dictadores de estos tiempos, porque tuvo 12 años de oscuridad y que ya van a decir los historiadores que el contexto que se vivió, que sociológicamente podría explicarse lo que no se puede explicar el exterminio de toda una clase de personas jóvenes, buenas y productivas que murieron perseguidas políticamente y asesinados mil y cobardemente. E incluso el término, el término de anillo palaciego, la cuña Peña Gómez, eso es lo que no le perdona. Ustedes escucharon como en una llamada que hizo aquí, José Francisco Peña Guava decía, papá, no mencione esa cuestión del anillo palaciego, que Balaguer no te lo va a perdonar y no podemos llegar a un acuerdo. Y no lo perdón porque era rencoroso también.